Cómo negar que soy tuyo, si me he perdido en cada parte de tu cuerpo, si el corazón dice tu nombre al latín, cómo mentir si se ve claro lo que siento, lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca, cuando te miras y me besas con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca, se miran lenguas en mi cara, Cómo negar que eres mi mundo, si no quisiera apartarme ni un segundo, de tus encantos que me traen enamorado, que afortunado seré el dueño de tu tiempo, lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca, cuando te miras y me besas, con la locura en la cabeza, lo que te amo se me nota, cuando tu cuerpo me provoca, se miran lenguas en mi cara, que soy el dueño de tu mirada.